¿Qué tal amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? Observar para ayudar. Se dice que en mayor o menor grado todos somos fijones. Pero a veces eso lo podemos enfocar positivamente. Por ejemplo, si tratamos de memorizar y fijarnos ¿Qué comida le gusta a mi hija la pequeña para algún día llevarla a un restaurante? ¿Qué música le gusta a mi hijo el mayor para platicar de su grupo preferido? ¿Cuáles son las aficiones de mis amigos? ¿Qué temas de conversaciones son los preferidos de los colegas de mi trabajo? ¿Qué detalles agradece muchísimo mi esposa? Entonces, es cuando nos damos cuenta que la capacidad de observación se convierte en un poderosísimo vehículo o instrumento de servicio a los demás. Además, no me estoy refiriendo a que hay que gastar mucho dinero, no. Sino simplemente el hecho de un día llegar a casa y decirle a la esposa Mira, te traje esta película de tu actriz preferida. Me dijeron que la película está buenísima y que te va a encantar. O al hijo que está en bachillerato y empieza a interesarse por la lectura Decirle, oye hijo, un amigo mío que le gustan las biografías Leyó una de Abraham Lincoln y le encantó. Dice que es un libro excepcional. Así que pasé ahorita por la librería y te lo compré. O repasando los portales, si tenemos, no sé, un amigo abogado Nos encontramos con un ensayo muy interesante Le podemos mandar un correo electrónico al amigo diciendo Fíjate que me metí a este portal, encontré este excelente ensayo Inmediatamente me acordé de ti y dije Le va a interesar, entonces te estoy mandando el link Ojalá lo disfrutes y luego platicamos de él O si va a ser algún aniversario de bodas de una pareja A un matrimonio amigo nuestro Oye, no van a preparar algo, nosotros le ayudamos, en fin A lo que voy es que Esa capacidad de observación que tenemos La podemos ayudar Para ayudar y hacer felices, muy felices a los demás Para Yo Influyo, Raúl Espinosa Hasta pronto